PSV y FIFA dan descanso a Chuk Lozano por protocolo Irving Chuk y Lozano con el PSV en Dove en foto, cortesía Irving Chuk y Lozano, que se recupera de una conmoción cerebral, se perderá el juego ante Fortuna Sittard por protocolo de FIFA Irving Chuk y Lozano se perderá el juego ante Fortuna Sittard por precaución luego del golpe en la cabeza que le hizo abandonar el partido ante Groningen, el sábado anterior. El mexicano recibió un duro impacto.